Música Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al día, al tiempo de analizar la actualidad en Mírame Televisión. Y vamos a hablar hoy de gastronomía. Es un asunto que, bueno, ustedes saben que no suele ser muy habitual en nuestras entrevistas, pero hace una semana manteníamos una conversación muy interesante en el programa de La Tertulia con nuestro director, con Noel Artiles, con el compañero de Onda Cero Canarias, con Óscar Martín y con otro compañero, periodista gastronómico al que podemos leer habitualmente en las páginas de Canarias ahora, Javier Suárez. Y hablábamos un poco de cómo estaba la situación del sector, sobre todo a raíz de algunas informaciones que, bueno, muestran la incertidumbre que está generando el aumento de precios también. También entre los hosteleros y sobre todo, bueno, en algunos restaurantes que se han tenido, se han visto obligados a tener que cerrar ante la incapacidad de poder afrontar ese aumento de los costes. Bueno, a raíz de esa interesante conversación, pero corta, bueno, pues hemos decidido prolongar o profundizar un poquito más en aquella, insisto, interesante conversación y por eso hoy es un placer y yo agradezco mucho que se haya desplazado hasta los estudios de Mírame Televisión al compañero Javier Suárez. Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David, y buenas tardes a todos los espectadores de Mírame Televisión. Y el agradecido soy yo, es un placer estar aquí en los estudios. La verdad que, bueno, hay muchos asuntos interesantes que me gustaría comentar, Javier, a ver si nos da tiempo de poder tratarlos todos, pero bueno, periodista gastronómico, una persona muy vinculada al sector, que al final, bueno, podemos leerte en las páginas del diario Amigo de Canarias Ahora. ¿Cuántos años llevas vinculado al sector de la gastronomía, Javier? Pues el sector de la gastronomía, muchos, porque yo, el tema del periodismo gastronómico es la reinvención profesional de la crisis del 2010. Yo trabajé en Heineken durante casi 20 años. La crisis del 2010 me tocó salir, como otros muchos compañeros, y me inventé profesionalmente, había estudiado periodismo, no lo había ejercido, no lo había terminado, y terminé aquí. Y la empresa que en su día me despidió, que fue Heineken, fue la que me dijo, ¿por qué no hablas de gastronomía con todo lo que tú conoces? Y así empezó, llevo ocho años en el sector dedicándome en exclusiva a hablar de gastronomía. Primero un pequeño blog y después con Carlos en Canarias Ahora, en Profagones de Canarias Ahora. Ocho años, la verdad es que, bueno, más toda la experiencia anterior, lógicamente, porque es algo que te gusta mucho, pero ¿por qué es importante o cómo es importante es el sector de la gastronomía en Canarias? Yo creo que el sector de la gastronomía en Canarias es uno de los más importantes porque aúna lo que somos los canarios. O sea, estamos en Tenerife, estamos en tierra de Huachinche, estamos en Tenerife, estamos en tierra de pensar en... Mi madre era de tacos, siempre lo digo, y mis primeros recuerdos de Tenerife era llevarme a ella a elegir, cuando veníamos de Las Palmas aquí, íbamos a los reales, o a esos restaurantes que tenían a los conejos vivos, y que lo elegía, mi madre lo elegía de, ese es el que quiero para almorzar, nos íbamos, llegábamos al almuerzo y comíamos los condumios de conejos tan populares aquí, o irnos a casa a Tomás a comernos las costillas. Yo lo siento por el nervioso, pero yo soy de Tomás, yo lo reconozco, eso es como Tenerife Las Palmas, Madrid Barça, hay que elegir, yo me mojo y yo soy de Tomás. Y creo que identifica mucho lo que somos. De ahí, cuando yo empecé a hacer gastronomía a nivel profesional, periodísticamente hablando, yo estaba haciendo cine, yo hacía cultura, venía de presentar una gala de los Oscars, la de Gravity, en Canal Plus, y me ofrecieron hacer gastronomía. Y empecé compaginando ambas cosas. A los cuatro meses dije que este era un mundo demasiado serio, y había mucha gente que se juega sus cuartos para no dedicarme en cuerpo y alma y formarme. Entonces, me dediqué a formarme como periodista gastronómico con José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión y una de las personas que más sabe de gastronomía a nivel mundial. Él y su mujer, Julia Pérez, tienen una escuela de gastronomía online. Me formé durante dos años y ejerciendo. A mí me avergüenza decirme periodista gastronómico porque no estudié periodismo y respeto mucho a los compañeros. Aunque como me dijo Carlos hace una vez, periodista es quien hace periodismo, y tú haces periodismo. Entonces, no te avergüences de decirlo. No todos los periodistas tienen el título. Y hay periodistas que no tienen el título y ejercen, y hay periodistas que tienen el título y no ejercen. Y en cualquier caso, te has formado y tienes un conocimiento que yo creo que es interesante. Al final, bueno, por los que te leemos y te seguimos en esa sección de porfogones que nombrabas en Canarias ahora, bueno, pues nos damos cuenta de que lo que planteas, no solo en la parte de opinión, sino también en las informaciones que cuentas, demuestran que tienes un conocimiento y un acceso a una información que además es importante. Y yo lo digo porque a veces, Javier, nos cuesta encontrar personas que hablen con conocimiento más allá de las personas que solo cuentan, digamos, que lo bueno y las cosas buenas que las tiene y mucho del sector. También en tus posiciones vemos crítica, ¿no? Cuando las cosas se hacen mal, cuando no reciben el apoyo que deberían de las instituciones públicas, ¿no te cuesta también plantear las cuestiones que hay que mejorar, aunque sea desde el punto de vista constructivo? No, mira, cuando veo un restaurante y el restaurante no me gusta, solo lo sabe el restaurante y lo sé yo. No lo va a saber nadie. No escribo de esos restaurantes que no me gustan, porque es jugar con el pan de alguien que abre sus puertas todos los días. Yo le doy mi opinión y no escribo. Con las instituciones no es así. Si veo algo que no está bien hecho, creo que nuestra labor como periodistas, como comunicadores es contarlo. Desde una manera constructiva, no intentando ser agresivos, aunque podamos ser duros, pero siempre me gusta decirle por qué critico algo y proponer una solución o proponer una opción. Creo que uno de los... en Canarias ahora mismo hay dos... Hay distintas patas si hablamos de las instituciones públicas, pero me voy a centrar en los cabildos, fundamentalmente el cabildo de Tenerife, el cabildo de Gran Canaria o el cabildo de Lanzarote, son tres ejemplos de cabildos que están trabajando con la gente de la gastronomía de cada una de sus islas de una manera transversal, de una manera profesional, escuchando al sector, escuchando a los profesionales y demás. Y después está el gobierno de Canarias, para el cual la gastronomía es una foto. Ya está. Para Alicia Barnostent de GMR, la gastronomía es una foto. Y para turismo, Yaisa, la gastronomía no existe. Y a las pruebas me remito, porque gastronomía no es llevar cuatro vinos, cuatro quesos y cuatro acciones con una gente que admiro y respeto, como Trini, como Fran Belín y como Manuel Berriel, que este año por lo menos sí es verdad que en Fitur han estado tres grandes profesionales de la gastronomía defendiendo la gastronomía. La gastronomía es apoyar a lo que los cabildos te levantan la mano y te dicen oye, vamos a sumar todos juntos. Y eso en Madrid Fusión no se lleva haciendo, que es el escaparate donde creo que el gobierno de Canarias tendría que sumar su granito de arena no para canibalizar lo que los cabildos hacen, porque cada cabildo tiene su plan estratégico, pero sí para sumar, para unar. Es que quería comentarte, Javier, porque lo cierto es que al final, bueno, Madrid Fusión venimos recientemente de la celebración de este, Congreso Gastronómico, que es el más importante a nivel nacional. Bueno, pues fíjate, del mundo. Del mundo. Y en este sentido, pues, como tú bien dices, es un escaparate para nuestra gastronomía, para nuestros productos, para nuestra oferta culinaria. Y la verdad es que nosotros sí hemos visto, por ejemplo, a Alicia Van Osten en Madrid Fusión 2023. Ha estado allí, pero sin embargo, claro, cuando te leemos, nos damos cuenta de que parece que el gobierno está, como bien decías, para la foto, pero no para ayudar realmente, en este caso, a las islas. ¿Por qué? No me gusta comparar, pero a mí lo que me da mucha pena es que Alicia Van Osten haya destrozado y aniquilado el gran trabajo que Narváez Quintero hizo con el sector durante ocho años. O sea, aquí, los que conocemos el sector durante unos cuantos años, en años anteriores, Narváez Quintero aunaba, hablaba con los cocineros, hablaba con los productores, hablaba con la prensa, traía a los grandes cocineros. ¿Recuerdas el proyecto El Chef Viajero, que se rodó por distintas canarias uniendo a los grandes cocineros nacionales con los cocineros de aquí, con los productores? Hablaba, escuchaba y después ejecutaba. Alicia ni habla, ni escucha, ni ejecuta. Porque hacer una feria como lo que se está haciendo de AgroCanarias, llevándola por distintas partes de Canarias, una feria que se va a hacer en Gran Canaria o se hizo en Gran Canaria y no contó con los productores de Gran Canaria o con el cabildo de Gran Canaria, que tiene acceso a todo, vas por tu cuenta, no hablas con nadie, tienes el fracaso que fue lo que sucedió en ese momento. Es una pena. Y sí, sé que Alicia estuvo en Madrid Fusión, pero fíjate si fue visto y no visto, que yo estuve tres días y yo no la vi. ¿No la viste y no coincidiste con ella? No, no. Y yo la vi en foto en Twitter y además pregunté después y digo, ¿coño, estuvo por aquí? Sí, digo, pues vale, bien. Fue para la foto. O sea, no puedes ir. No tiene sentido que la consejera de Agricultura se presente en Madrid Fusión cuando no es apoyado en nada. Esa opinión un poco es compartida en el sector. Sí, es compartida. Yo hablaba con Pedro Martín, el presidente del cabildo de Tenerife. ¿Con los cabildos también? Sí, sí, con Antonio Morales, presidente del cabildo de Gran Canaria, con Loli Corujo, presidente del cabildo de Lanzarote. Antonio Morales no pudo acudir, pero ahí estaba su consejero, pero sí hablamos con él por teléfono y allí con Pedro Martín in situ, o con Loli Corujo in situ. Y nos decían, ojalá el gobierno de Canaria se sumara. Lanzarote, la presidenta del cabildo de Lanzarote, anunció que para 2024 Lanzarote va a tener su propio stand, como ya tiene en Gran Canaria, como tiene Tenerife, como este año tuvo Fuerteventura. Aunque lo de Fuerteventura merece una mención aparte. Porque ahí estuvo el presidente multitodo. O sea, fue como algo absurdo. O sea, lo digo así con todas las letras, algo absurdo. Que yo me negué incluso a cubrir. No, no estamos para hacerte publicidad en ese tema de la Fuerteventura. Un equipo de profesionales dándolo todo en el peor sitio de toda Canarias, porque además estaban Los Realejos, que fue como municipio. Estaba Ingenio, que fue como municipio. Estaba Tenerife, la isla que más despliegue lleva. Estaba Gran Canaria y después apartaba Los Reales o Fuerteventura. Si el gobierno de Canarias participara, podría decir, no, mira, encima de todos ponemos ir las Canarias y los agrupamos. Por ejemplo. Y me consta que Madrid Fusión ha intentado esos acercamientos y no han habido nunca respuestas. Estamos en año electoral. Esperemos en el año que viene, 2024. Ojalá, ojalá se escuche, como de una manera constructiva, ese grito que los cabildos están haciendo. No hubo nadie de Cansa. Es que al final, Javier, antes nombrabas a GMR, ahora acabas de nombrar a Cansa. El gobierno de Canarias tiene dos herramientas que en principio deberían ser muy potentes para el desarrollo del sector, como son GMR Canarias y como de Cansa. ¿Por qué no funcionan? Porque al final hay una crítica generalizada desde hace años de los vicios, de los problemas que existen en Estados Unidos. GMR Canarias llevó hace unos años una línea de trabajo transversal, escuchando a los cocineros, escuchando a los productores, escuchando a la prensa especializada, proponiendo ideas, haciendo cosas. Te voy a contar una anécdota. El Salón Gourmet de Madrid de hace seis años, a mí me pidieron a GMR, oye, Javier, ¿cómo podemos hacer llegar nuestros productos a los cocineros? Digo, llevándoselo a los restaurantes. Oye, ¿nos echas una mano? Y yo que visito los restaurantes, recuerda que nuestra conexión la semana pasada estaba en un restaurante, pues le llevábamos los productos y ahí se introducían. GMR tiene gente muy válida, muy válida trabajando dentro, que se ha ido desmembrando por falta de ilusión. Lo de los concursos de Agro Canarias, va siendo hora de que levantemos esa farsa, porque los mejores vinos de Canarias, ninguno se presenta a esos concursos. ¿Ah, no? No. No. ¿Por qué no se presentan? Porque no creen en esos concursos, porque no hay unos comités de cartas profesionales que sean los que valoren. Si tú vas al seyer de Can Roca, tú encuentras, seguro que te voy a nombrar, y muchos los conocerán, los vinos de Matías y Torres de La Palma, los vinos de aquí de Suerte del Marqués de Jonathan, los vinos ahora de Tamerán de David Silva en Gran Canaria, ninguno de ellos se presenta a los concursos. ¿Por qué? ¿Por qué los grandes vinos no se presentan? Y no de ahora, ¿eh? Esto viene de mucho atrás. Yo he sido jurado de esos concursos hace seis años, y dije que nunca más. ¿Por qué? Porque, primero, me llamas de jurado para ser jurado de algo que no conozco, que yo acepté, digo, ¿por qué me llamas a ser jurado de algo que no conozco? ¿Sabes lo que te quiere? Eso me dice sí para ver. ¿Y qué fue lo que viste? Que ahí lo que se intenta es irse dos días a una isla, la que sea, y pasarlo bien entre ellos. Pero ahí no hay una seriedad en ese tema. Si hablamos de los concursos de vinos a día de hoy, preguntemos quiénes son los que eligen a los vinos, y preguntemos a las deos, o preguntemos a las verdaderas buenas bodegas, ¿qué te marca a ti que una bodega es buena? Que se vende, ¿no? Que si vas al Seller de Can Roca, si vas a Diverso, si vas a los grandes restaurantes del mundo, están esos vinos. Del listado de Agro Canarias no está ninguno, ni los conocen. Del listado que no participa en los concursos, te encuentras vinos en los mejores gesturantes de toda España. Esa es la prueba, no es lo que diga yo, es la realidad. Al final, tiene que haber una conexión con el sector primario canario, porque se llena mucho la boca las instituciones públicas con la necesidad de consumir nuestros productos, pero hasta qué punto, yo creo que esta pregunta te la hacíamos la semana pasada, ¿realmente se está promoviendo desde el gobierno de Canarias el consumo? ¿Se está facilitando también a los empresarios del sector la venta del producto local? No, facilitando, no lo hablaremos por este canal nuevo que sacó de Canarias Market de GMS. Esa es la intención, ¿no? Sí, hombre, si una tropical te cuesta 16 euros para venderla afuera, pues nadie va a comprar. Estoy hablando exageradamente. Sí, sí. Tenía aquí antes mirándolo. Se llevaron unos palos muy fuertes cuando lanzaron esta plataforma, porque dejaron fuera los quesos. O sea, lanzas una plataforma del producto canario y dejas fuera los quesos. Y los que han introducido, actualizado, mientras estaba esperando, me puse a mirar la aplicación, digo, a ver qué han actualizado, porque se llevaron tantos palos, dijeron, vamos a actualizar quesos. ¿Tú sabes los quesos que ahora GMS dentro de este mercado Canarias Market vende en Península? Maxorata y Bolaños. Son grandísimos quesos. Sin duda. Pero ya tienen la distribución en Península. Ya existen en Península. Pon en Península los quesos de esos artesanos que no tienen dinero para llegar allí. No de los grandes que ya están. O sea, no nos tomes por tonto. Y la gente obviamente dice, pues vale, ni pierdo el tiempo. ¿Qué pasa con Ecanza? Que al final debería ser una escuela para formar a verdaderos profesionales en un sector que necesita de buenos profesionales. Mira, de Ecanza voy a hablar de dos maneras. Tendría que ser un ejemplo a nivel nacional, porque estamos en una de las comunidades. Nuestra principal industria, ¿cuál es, David? Es el turismo, no cabe duda. ¿Qué es lo que más hacemos nosotros? Servicios, ¿verdad? ¿No hay una conexión directa? No, te voy a llevar ahí. Tendríamos que ser unas eminencias en el sector servicio. No lo somos. No salen profesionales. Y no es culpa solo de Ecanza. Yo creo que se ha creado una mentira, y ahí también somos culpables nosotros, los comunicadores gastronómicos, en torno a la idealización de lo que es la cocina. Cocinar no es ser master chef, hacer platos para 20 comensales, cobrarles 200 euros e irte a tu casa. Cocinar es ser Tomás. Cocinar para 200 personas cada día y tener cola fuera. Cocinar es ser un huachinche, en un momento dado. Cocinar es saber coger un pollo entero, con pieles. Estudiantes, los pollos tienen pieles, tienen cabezas, tienen, perdón, cojete, culete, donde limpiarlo. Los pescados se limpian, no son lomos. Aquí Ecanza, Ecanza. Hoteles, escuelas de Canarias. Si yo hay algo que no he querido meterme de profundidad, porque les haría daño a los estudiantes, y es lo que menos quiero. Pero si a hoteles escuelas de Canarias firman un acuerdo y se les llena con agricultura del gobierno de Canarias para el consumo local, firmamos un acuerdo, está ya Isacastilla y está Alicia, y después en la carta, la semana siguiente me pones bacalao, que yo sepa, en Canarias no hay bacalao, en los mares nosotros no tenemos bacalao. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la hipocresía de la formación? ¿Dónde está? A mí en Ecanza, mi última visita a Ecanza, invitados por ellos, fue hace cuatro años, que vine aquí al Hotel Escuela de Santa Cruz, a la inauguración de la carta nueva de temporada del Hotel Escuela de Santa Cruz. Le metí tal palo, que nunca más me han llamado, y además me alegro porque además diría que no. Saben hacer esferificaciones, pero no saben hacer una garbanzada. A los estudiantes de Ecanza hay que enseñarles a hacer unos condumios, hay que enseñarles a hacer los potajes, hay que enseñarles a hacer nuestros recetarios. Al final, el turista también que viene con ansias de probar la gastronomía local. Entiendo que lo que buscas es eso realmente. Pero no solo el turista, nosotros. Hemos perdido, hemos perdido, aquí en Tenerife no tanto, pero en Gran Canaria sí, yo me enfado mucho con los cocineros de Gran Canaria. No sabemos hacer unas papas arrugadas. No arrugamos las papas, las zancochamos y le ponemos sal. No utilizamos nuestras papas, utilizamos las papas inglesas para decir que son papas arrugadas y a veces hasta hacemos las publicaciones institucionales con unas papas malas que los que somos canarios decimos, pero si eso no está arrugado, eso está zancochado con sal por fuera. Si no cuidamos lo nuestro, ¿cómo vamos a querer formar a los estudiantes? Y el cáncer tiene un grave problema de credibilidad y el problema de credibilidad que tiene el cáncer es que a los cocineros no quieren a los jóvenes de cáncer. Porque tienen que enseñarlos ellos aparte y se vienen con ganas, pero es que no saben. Yo que he estado en algunos IES, el IES de Bañadero, el IES de San Cristóbal, los IES, y aquí en Tarife me consta que también, los IES están haciendo mejor labor con los estudiantes que cansa. Cuando cansa tiene los medios, pero los que están haciendo, ¿y sabes por qué? Porque en los IES, los profesores, son gente que han sido cocineros. En el cáncer no. O sea, hay mucha teoría, pero poca práctica. Sí. Entonces, en el cáncer hay profesores que han salido de estudiar en el cáncer, han girado la puerta, no es una puerta giratoria, porque se han ganado sus plazas, como sea, pero no han pasado. Y hay que, yo siempre digo que para ser un profesor de hostelería tienes que haberme llamado mucha hostelería. Hay una escuela en España que en 10 años se ha convertido en referencia mundial, que es el Basket Culinary Center. Yo creo que a todos, estemos o no en el sector, le decimos al Basket Culinary Center y sabemos de qué hablamos. Llevan 10 años, el cáncer lleva 25. En 10 años, mira dónde están ellos, que van alumnos de todo el mundo a formarse al Basket Culinary Center, que tienen lista de espera, y mira el cáncer, que no van ni los nuestros. Es curioso, porque al final el modelo de cáncer está criticado desde el punto de vista gastronómico también, pero también desde el punto de vista de los propios hoteleros. No, 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 no hay. A ver, mi familia es hoteleras, conozco bien el funcionamiento, pero no salen alumnos para hacer prácticas, pero porque no quieren, eso tampoco es. El cáncer tiene un, no me gusta utilizar la palabra cáncer, porque creo que es demasiado seria, pero digamos, el cáncer tendría que abrirse en canal, ser autocrítica, abrirse en canal y decir qué estamos haciendo mal y qué necesitamos hacer bien para mejorar. Sin embargo, nunca ha llegado un consejero o consejera que meta mano a ese problema, el problema de cáncer. A mí me sorprende, porque insisto que llevo años ya haciendo información y es una crítica que se repite constantemente. está la consejera, que en este caso yo creo que es quien menos culpa tiene, tendrá culpa por dejación, pero no por acción, pero es que está el gerente, está el director, está el profesor. Yo he pedido varias veces, me gustaría tener el currículum de todos los profesores de Cansa, saber dónde han trabajado para dar clases. Son como esos misterios etéreos, sí, te lo hacemos llegar. Oye, así es, es información pública. Información pública, pero también es verdad que no he insistido, no es de eso que dice, oye, me quiero, sí, y, ah, pues bueno, si no sigue vamos a, y creo que va siendo hora de meter el dedo a la llaga. Pues estaremos pendientes porque al final sabemos que todo este tipo de cosas o estas informaciones cuando las consigues abrir al final, las compartes con, en este caso con tus seguidores, con tus lectores de Canarias ahora. Sobre todo es que creo que eso lo comparto con la sociedad. Creo que estas son cosas que nos benefician a todos porque el sector de servicios nos benefician. Hay que ser conciliar, hay que decirle también a los empresarios que a veces dicen, es que los jóvenes de hoy ya no son como los de antes. No, es que antes se trabajaba 14 horas en la cocina y yo no creo que haya que trabajar 14 horas en la cocina. Creo que hay que trabajar para vivir, en este caso trabajar para cocinar y no cocinar para vivir. O sea, no deja de ser un sector sacrificado pero sí que es verdad que también muchas veces las condiciones no se puede generalizar pero hay casos de las que las condiciones son leoninas. Pero en los hoteles no. o sea, si un sector cumple en los hoteles por el tema del fichar, por el tema de los controles de horario, yo te puedo decir que conozco cocineros que han dejado de ser, ¿te acuerdas el artículo que hablamos de los restaurantes que habían cerrado y demás? Digamos, no te voy a decir cuál, pero hay dos de esos restaurantes que han cerrado sus puertas y son dos de los muy buenos que los cocineros van a volver muy pronto a los fogones pero en hoteles. ¿Para qué? Para tener su jornada. Pero ahí quizás hay una mayor digamos seguridad laboral pero después por otro lado quizás a la hora de la creatividad de la capacidad de desarrollo del profesional no hay tanta capacidad. No, no la hay pero la pandemia ha hecho un daño tremendo y lo que están sufriendo ahora con los incrementos de los costes yo te lo comentaba el otro día. Vamos a ver el titular al que hace referencias a Javier Suárez porque lo comentábamos en el programa de la tertulia el pasado martes la escalada de precios provoca el cierre de restaurantes y la alarma en el resto son meses para ser más empresario que cocinero esa frase que incluye en el titular tan llamativa. Braulio Simanca ¿sabes quién es? El Silbo Gomero para mí uno de los mejores cinco cocineros de toda Canarias de toda Canarias. Claro, cuando un empresario tiene que gastar más tiempo en estar en la contabilidad que en los fogones algo falla. Y Braulio viene de un hotel o sea Braulio es el sentido contrario ¿te acuerdas que Braulio estaba en las aguas? Se celebró la gala Michelin en Tenerife y todos contábamos con que le iban a la estrella Michelin no fue así salió del hotel Bahía del Duque y volvió a su casa que era el Silbo Gomero y está cocinando mejor que nunca y más feliz que nunca pero él me decía eso y me decía una cosa Javier hay algo que hemos perdido los cocineros que es la ilusión por cocinar que es el analizar que yo si compro yo ya no compro el bacalao por poner esto un ejemplo que es un producto caro no lo sé me compro la vieja o el mero que es un producto de aquí y pienso en la vida que va a tener esta vieja que voy a utilizar el lomo pero la espina y la cabeza la voy a utilizar para hacer un fumet o sea necesito que todo lo que entre por la puerta de mi cocina tenga un uso eso es lo que no se está enseñando en las escuelas en las escuelas no se enseña eso no hay una falta de formación muy grande en las escuelas de que es Canarias si no cocina de reaprovechamiento que es nuestra ropa vieja que es nuestra ensaladilla que son nuestros yo le digo huevos escondidos en Canarias y el otro día me lo decía Safe Cruz en el restaurante Gofio en Madrid huevos rellenos creo que se llama aquí en Tenerife o sea no deja de ser sobras de día anterior recocinadas utilizadas y no lo estamos haciendo las areas nuestras no deja de ser cocina de aprovechamiento y no lo estamos haciendo no lo enseñamos y ahí en los precios que es lo que me estaba diciendo influye están pagando fíjate tú ahora un pequeño empresario que tenga un restaurante de 6 empleados y empieza a pagar o está pagando el ICO de la pandemia que muchos se acogieron al ICO para salir adelante pero es que ahora le ha subido la luz aunque ahora sea temperado pero es que la materia prima estamos hablando del 5% de de IPC pero si vamos a los alimentos es un 15 un 20 y hasta un 30 lo vemos nosotros en el supermercado que compramos poco ellos que compran más es mayor ellos no pueden aplicar ese incremento de coste a la factura porque si tú vas a comer a un sitio un día al menú del día que yo saque un reportaje sobre los restaurantes de menú que siguen haciendo menú a 13 euros ¿qué pasa? que antes tenían 5 primeros 5 segundos y 5 postres ahora tienen 2 primeros 2 segundos y 2 postres elimina variedad pero no dan los números o sea como empresarios si si no ganas dinero tienes que cerrar tus puertas y muchos autónomos de la hostelería son pequeños son son micro empresarios y parece que se habla a veces al gobierno se le llena la boca fulanito ganó tanto dinero o lo que sea necesitamos que los empresarios necesitamos que los hosteleros ganen dinero para que generen esos puertos de trabajo y haya mejores condiciones para todo y no se está dando y después como comensales y no quiero dejar la oportunidad de decirlo porque es algo que me están pidiendo mucho y estoy trabajando un reportaje sobre ello y todo lo adelanto los plantones que diríamos en Canarios los no show que se le llama hay gente que está reservando en tres restaurantes el mismo día a la misma hora y ya deciden a cuál voy a última hora esa es otra cuestión otra pata de todo este problema está siendo un daño enorme que es la de los usuarios yo he visto incluso a profesionales del sector pedir por favor en las redes sociales que la gente sea responsable también esto también cuando hablamos salvando las distancias del uso responsable de los recursos públicos también tenemos que pensar que en las empresas privadas lógicamente eso genera un trastorno la gente no se da cuenta que en un restaurante de cuatro mesas si no van dos porque han decidido no ir porque han decidido ir a otro porque el 90% de las veces es porque a última hora han decidido ir a otro sitio esas dos mesas que al restaurante les lastran el beneficio de toda la semana o sea pueden terminar el mes con pérdidas con dos mesas porque hay productos que han comprado porque hay dos mesas que han dejado ya no es lo que nos factura es lo que ha dejado de facturar y es lo que ha invertido para tratar esas dos mesas y nos hemos al principio de la pandemia íbamos a salir mejores la verdad es que es un tema muy interesante a mi siempre me ha parecido muy importante claro la isla de Tenerife tiene mucho peso la gastronomía tiene mucho peso pues las casas de comida los huachinches el gobierno de Canarias intentó regular toda esta situación de los huachinches y no salió los huachinches es que ahora mismo en Gran Canaria encuentras huachinche la milagrosa me estoy inventando el nombre no existe en huachinches huachinches solo puede existir en Tenerife pero porque no tampoco se ha controlado esto cuando al final no deja de ser también una marca propia de referencia igual que si yo te dijera mira yo creo que Santa Cruz de Tenerife ha sido desbancada por la izquierda por la derecha por arriba por abajo por las palmas de Gran Canaria yo creo que las palmas de Gran Canaria es la gran capital gastronómica de Canaria o sea a mi me salen 30 o 40 restaurantes para recomendarle a alguien así sin pensarlo en Santa Cruz de Tenerife no me salen 10 o sea es una pena en ese tema en cambio el norte pasa lo contrario en el norte de Tenerife me salen 100 para ir y el norte de Gran Canaria no y después me da mucha pena que hay veces que menospreciamos o con las recetas lo que dices tú con esto de los huachinches porque no se cuida hay gente del norte empresarios del norte o bares del norte que dicen vale hago ropa vieja y esto es una receta canaria si la papa que me utiliza es la inglesa si la carne que me utiliza viene congelada de fuera y demás el garbanzo viene de Japón o las lentejas pone tipo lanzarote pero son las chinas que todos sabemos que de dónde vienen pero eso sería lo que habría que controlar claro pero no sea así no hay un control yo creo mira una de las cosas que yo creo que podría hacer el gobierno de Canarias en agricultura si quisiera de verdad apoyar al sector y vincularse con el sector es crear una especie de distintivo de sello de calidad que no se tratara sobre la calidad del restaurante tú puedes hacer una hamburguesa que si la hamburguesa la haces con una carne de aquí con una lechuga de aquí con un tomate de aquí eso es comida canaria por supuesto que es comida canaria hombre que el usuario cuando va a un restaurante sepa con certeza que el producto canario de verdad es producto canario no en su totalidad eso no parece tan complicado Javier habría que querer habría que querer pero es una manera de ayudar al sector o sea si tú Alicia Manostent de consejera de agricultura que bueno que te quedan dos telediarios porque además te vas a la palma y gracias por lo servido y demás pero quien venga quiere hacer algo al respecto esa sería una de las primeras acciones que yo les recomendaría hacer porque une sector primario une gastronomía y une también el darle voz al mismo comunicar hacia afuera si yo te dijera sabemos lo mal que nos está pasando nuestra flota pesquera ¿verdad? y decimos hay que apoyar a la flota pesquera y demás ¿verdad? se nos llena la boca ¿cuál es mi cámara? quiero decir algo vale pues yo les quiero decir algo somos islas y somos la peor comunidad de España en consumo de pescado somos lo que menos pescado consumimos y lo que más consumimos muchas veces es bacalao entonces que se nos quite la boca de qué pena nuestros pescadores os vamos a ayudar y consumamos nuestras sardinas consumamos nuestras viejas consumamos nuestras sargos nuestras amas nuestras caballas ya no se cocina pescado en las casas no se cocina pescado en las casas entonces los restaurantes tampoco lo cocinan dejémonos de tiraditos y hagamos salpicones por por tu ejemplo la verdad que son consejos interesantes Javier y son puntos de vista que yo creo que sobre todo creo que son conversaciones que hay que mantener más vivas más activas para que también los que gobiernan porque si al final la hoja de ruta de los políticos se la acaban marcando la propia sociedad entonces es muy importante que haya espacios como la ventana que tú abres en Canarias ahora para hablar de gastronomía que haya espacios donde realmente hablemos de los problemas que tienen los sectores no ya solo de los sectores individualmente que evidentemente tienen sus problemas sino de todas esas sinergias que están faltando y que son tan importantes y tan posibles en Canarias y fíjate que este año en Madrid Fusión en Madrid Fusión este año Canarias en este caso un restaurante de Gran Canarias le fue ganado por el Ministerio de Agricultura de España al premio Alimentos de España un premio de mucho prestigio el restaurante Musgo y ganó el tercer premio Madrid Fusión de Sostenibilidad el mismo restaurante Musgo significa que Canarias está en el ojo estamos haciendo lo mejor que nunca o sea Canarias está gastronómicamente estamos mejor que nunca pero muchas veces nuestros políticos nos están ayudando a que sigamos adelante Javier nos hemos quedado sin tiempo la verdad es que ha sido media hora de entrevista en televisión pasa volando pero a mí me ha parecido muy interesante la verdad es que te agradezco mucho que hayas venido que hayas hecho el esfuerzo porque creo que para nuestros espectadores también es un tema interesante a todos creo que nos gusta comer jalar y en Canarias tenemos la suerte de que eso tenemos una gastronomía muy rica pero que no es muy cara para el bolsillo en muchas ocasiones y eso es muy importante salgamos a comer consumamos y sobre todo intentemos consumir en sitios que cocinen con nuestros productos porque así también indirectamente estaremos ayudando a nuestro sector primario que tanto lo necesita ha sido un placer de verdad Javier escucharte hoy gracias a ti David muchas gracias Javier Suárez compañero periodista gastronómico lo pueden leer habitualmente en las páginas del diario Canarias ahora yo les invito a que lo hagan como les invito a que sigan en contacto con la programación de Mirame Televisión ahora llega toda la actualidad deportiva entre otras cosas hablaremos de cómo le ha ido a la Unión Deportiva Las Palmas y también lógicamente de la realidad del pasado fin de semana del Club Deportivo Tenerife con esa victoria ante la Albacete la verdad es que las cosas parece que empiezan a ir bien para los dos representativos canarios nosotros hoy hablamos de gastronomía seguiremos hablando de temas de actualidad aquí en la entrevista de Canarias al Día mañana en la tertulia con Manuel Artiles todo el análisis también a lo que nos ha dejado pues todos los acontecimientos políticos de la última hora no se lo pierdan que pasen una feliz noche